Sé que existes, me hace bien En tu pecho recae Es tu calma la que, la que no pueden romper Desde el séptimo cielo hasta el noveno infierno Mi horizonte donde miro Crecerá un jardín de malvas si te vas Lloverá cada septiembre un poco más Comprar un jardín bien grande Para cuando me faltes Cada malva me lo vuelva a recordar Te juro que por nada olvidaré tu voz Desde el séptimo cielo hasta el noveno infierno Mi horizonte donde miro Será un jardín de malvas si te vas Lloverá cada septiembre un poco más Comprar un jardín bien grande Para cuando me faltes Cada malva me lo vuelva a recordar Lloverá cada septiembre un poco más Lloverá cada septiembre un poco más